Hola, soy John Cardiel. Estoy muy emocionado por ser juez en el Royal Sidestripe en el Distrito Federal en la Ciudad de México. Gracias. Vengan al Vans Royal Sidestripe. México Distrito Federal, septiembre 27 y 28. Para una demo con yo, Jim y Daniel. Una demo con yo, Jim y Daniel. Y ya estamos de regreso, nada más y nada menos, con este Open del Royal Sidestripe, con esta gente que va a estar medio pesado. Este evento no se lo pueden perder, está con nosotros Max Barrera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Bien, bien, bien. Gracias. Toño Díaz. Y Paco Monzonadio. Aquí estoy. Y Paco Monzonadio. Este es un nadie. Yo soy un nadie, yo solamente vengo aquí de colado a preguntarles lo que les podemos preguntar acerca del skate. Pero esa es mi labor, básicamente. Es un fan, es un fan al aire, la verdad. Soy fan, es que estoy aquí porque soy fan. Es viejo lobo, eres viejo lobo. Viejo lobo, viejo loco también. Max, cuéntanos un poquito del Royal Sidestripe. Bueno, el Royal ahorita viene con todo, este año se hizo como, se hizo más grande, lo hicieron latinoamericano, ¿no? Hicieron como una corona entre Colombia, Chile, Brasil y Argentina y agarraron, creo, el mismo formato, ¿no? Del Royal y lo hicieron en Latinoamérica. Y bueno, el Royal siempre, desde el primer Royal fue como la punta de la lanza, donde fue el primer concurso bien organizado en México. Bien organizado, o sea, que quede claro. O sea, que esa podría llegar a ser la importancia, ¿no? Que además de ser el primero, perdura y ha motivado, creo yo, que los eventos profesionales de skate crezcan. Pues entre la bolsa, entre la organización, la producción que tienen, ha sido increíble. Y el cuidado del skate, ¿no? Fue el primer concurso donde ya teníamos fruta, agua, bebidas. Un lounge ahí para los atletas y demás. Ya fue como estar en cualquier concurso fuera de México. Sí, o sea, que te cuidas, que cuidas la alimentación, la hidratación, como cualquier atleta, que lo hemos dicho en Adrenalina Extreme en repetidas ocasiones, el skate es un deporte y se tiene que ver y tratar como tal. Sí, exacto. Cuidar el patinador porque estás ahí todo el día dando cuatro o cinco rondas y no puedes comer mucho porque si comes mucho te da... Canta en Oaxaca. O te da el mal del puerco. A mí me gusta el mal del puerco. Para nuestros amigos de Centroamérica que no ubican el mal del puerco. Es esto, básicamente es esto. Después de comer. Después de comer, comes y como que te sientes pesado y... Es lo que te quieres echar y dormir. Sí, entonces procuras pura frutita y pura hidratación. Y acabamos de ver la toma ahí de nuestro camarógrafo estrella. Vimos ahí lo que es el trofeo que va a ser, el que se va a llevar el primer lugar en este torneo. Arte huichol, ¿no? Ahí está, mira, es arte huichol. Increíble esa tabla. ¿Cómo se llama el artista Rolando, Roberto? Yo creo que me la voy a robar, ¿eh? Básicamente me la robé. No, quítense la otra que se la lleva. Y la verdad es que lo que la gente que no sabe mucho qué es el Royal Sidestrip, este año se hizo un formato de eliminatoria, ¿no? Básicamente por todo el país estuvieron... Once estados. Once estados estuvieron buscando los que van a ser... Ahí está, mira, diez eliminatorias. Los que van a estar compitiendo, ¿no? Ahí estamos viendo lo que va a pasar este 28 de septiembre en el gimnasio Juan de La Barrera, que va a estar bastante bueno, ¿eh? Pues el del año pasado... El juecio que tiene, diez eliminatorias. Va a estar bueno. Además va a haber live webcast para la gente que quiera, que no pueda asistir al gimnasio Juan de La Barrera. Es gratis. Es gratis el evento. Obviamente se tienen que registrar, tienen que entrar a la página de vans.com.mx y ahí está el registro, que ya se abrió de hecho y se va a cerrar pronto, así es que vayan y regístrense para recibir sus boletos. Y se los van a entregar indestructible en la tienda, en la skate shop. Y la otra es que estamos viendo parte de las eliminatorias que se llevaron a cabo en estos meses. Max, ¿tenías algo por ahí? No, nada, que creo que el primer lugar se va ahí a Brasil, ¿no? Ah, exactamente. ¿A un mundial allá? La final, van a hacer una final en Brasil, Sao Paulo. Y el que gane, pues se va a Brasil, más 40 marít. Nada más. 40 marít. O sea, se ponen recorriendo Mazatlán, Puebla, Guadalajara, Monterrey, los lugares más importantes del skate en México, estas ciudades donde el skate ya está avanzando muchísimo, ¿no? Donde ya hay gente como usted, señor Paco Manzanares, lobos, viejos lobos. Pues hay gente ahí ya aportando en Aguascalientes que tienen toda la vida, Monterrey, ahí hubo una buena eliminatoria. Y en el DF, fíjate, estamos viendo ahí lo que hubo en el Blackboard, el Tachi, ahí apoyando esa eliminatoria. Que muy buen parque, ¿no? Hizo el Tachi ahorita para este Royal, lo hizo muy completo. Ya sabes algo del parque, cómo va a estar, más estruitero, la onda. Suéltala, 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 suéltala. Va, lo enseñaron en la conferencia de prensa que hubo, va a ser más completo, va a haber más transición, ¿no? Y a mí eso me facilita las cosas. Tú eres todoterreno ya, pero eres mucho más transicionero. Sí, porque... ¿Qué es tu origen en las transiciones? Sí, tengo mi origen, yo empecé a patinar en transiciones durante ocho años y después por la devaluación, que murió el skate en México, pues tuve que patinarme y acoplarme a las calles y ahora, pues, ¡pum!, me funcioné. Oye, y a Toño, tú eres estritero, ¿qué onda con las transiciones? Pues, ya se puso las pilas, estuvimos en California. Sí, me cuesta un poquito, pero ya aprendí en el Bowl de Vans de Estados Unidos, nos llevó Maxis y aprendí un poquito. Anda, anda mañoso. Anda, mañoso, ya tal vez te ven, no, pues ya no quieres bajar aquí. Toño es el ganador del año pasado, ¿no? ¿Ganaste el año pasado? Sí, gané el año pasado en la categoría de intermedios. Ahorita ya te pasaste experto. Sí. No, es puro futuro este muchacho, la verdad es de los, yo lo que veo en un skater es estilo y fluidez. Puedes hacer trucos muy difíciles, pero si te ves rígido o duro, este, no, no, para mí no cuenta y él es uno de los estilos más fluidos y limpios, ¿no? Que tenemos. Y es que, Paco, lo hemos dicho, por ejemplo, en las transiciones, cuando es mucho más de bowl, es hacer la línea, ¿no? Tener una línea fluida. Claro. Que sea dinámico el movimiento. Así es. Independientemente quizá de la dificultad de trucos que hagas uno o dos con conectados. Exactamente, lo que necesitas es tener fluidez y eso se va a tener que aplicar en esta pista. Porque si tiene transiciones, tienes que conectar todos los obstáculos y entonces poder lograr la mayor cantidad de puntos. Transiciones va a ser clave en esta, en esta. Sí, que normalmente no estamos acostumbrados aquí a los concursos en México a hacer eso. Aquí es de que haces dos, tres trucos en el barandal y ya ganaste, ¿no? No, no, no. Y no es así, si tú vas a, o sea, no sé, es fluidez, no tienes que bajar los pies. Entonces, tus dos pies no tienen que estar bajo la tabla. O sea, tienes que, nada más para darle y regresar y fluir. Y además los jueces van a estar de hierro. O sea, tienes a John Cardiel que es una leyenda de las transiciones y él va a estar súper atento de lo que está ocurriendo. Dustin Dolin y Kimah Ferguson, o sea, olvídate, van a tener ahí. Ellos no vienen a dar demo, vienen a convivir con la banda, pero tienen una sociedad. Entonces, imagínate. Y ahora que decíamos de transiciones, ¿por qué crees que más o menos a nivel internacional se están haciendo mucho más eventos de transiciones que antes? Porque antes se había dado el boom del street y ya todo era street, ¿no? Y ahora como que se está regresando a los orígenes. Pues, salvo la mejor opinión de Max, yo pienso que el futuro del skate está en el todoterreno. Y eso tenía que ver con transiciones. Hay un resurgimiento de las transiciones. Una ola de concreto, ¿no? Viene la ola de concreto por todos lados, en Francia, Marsella, están todos los balls que se están construyendo increíbles en Estados Unidos y esperemos que México despierte las transiciones porque de verdad... Está despertando, ¿no? Yo ya he visto varios chavales bien puestos. Tenemos Nelson, ¿cómo está Nelson? Es estreitero y le anda dando bien pesado, ¿no? Y le pega el bowl también, ¿no? Sí, sí. No, es cuestión de actitud, yo creo. Ya no hay que cerrarse las mentes y decir, no, pues yo nomás patino esto, ¿no? Y yo nomás brinco escaleras. El que es chile es verde donde sea, ¿no? Ah, sí. No, el que es perico. ¿Qué está pensando? ¿Qué pasó? Estamos en horario de la comida, Max. Por eso, por si alguien le quiere echar picante a la calera. Picante, ¿no? Picante. Bueno, perdón, yo me lo sabía. Me parece muy bien. Y ahí tenemos escenas de lo que fue el año pasado, Royal Sidestripe, en la misma locación, ahí en el gimnasio Juan de la Barrera. El spot estuvo increíble, también estuvo a cargo ahí del diseño de Blackboard, del Tachi. Y vamos a evolucionar eso, ¿no, Max? Va a estar mucho mejor. Más completo, va a haber más show, va a haber más patinadores más buenos y buena, como la nueva generación con el old school junto. Eso va a estar bueno. Entonces va a estar bueno. Oye, ¿también tendremos skaters internacionales patinando en la pista? Creo uno de Costa Rica, ¿no? Estaban diciendo por ahí. Va a venir de Costa Rica. Y la idea es sacar al mejor mexicano para llevárselo a Brasil, ¿no? Para que se ponga el tú por tú con los brasileños, argentinos, latinoamericanos. Hablando de Costa Rica, quiero mandarle un saludo a Nin Williams, que anda por allá. Y pronto nos vamos a ver. Y que no es por adelantar, en una de esas, quien gane y se vaya a Brasil, está ahí nos tiene de pego. Vamos a ir a cubrir. Pues básicamente le decimos a Vans, móchate, móchate, móchate y que se va la niña Arlene a conocer a los brasileños. Digo, Brasil. Claro está. No, cuidado en Brasil. No, yo me enamoraría en cada esquina. Yo este año me tocó la suerte de ir allá a un concurso de bowl. Y regresó con novia brasileña, ¿no? No, ya me andaba quedando allá. Oye, porque además hay un montón de bowls en Brasil, ¿no? O sea, hay para aventar al cielo y eso habla muy bien, no solo del país como tal, sino que ha crecido muchísimo el skate en Brasil. Pedro Barros es un ejemplo clarísimo. Yo siempre lo he agarrado de ejemplo y motivación Brasil porque, pues, económicamente están más jodidos que nosotros y tienen más corazón y patinan. De los 10 mejores del mundo, 5 son brasileños. Y no solo skate, ¿eh? O sea, surf, BMX, uf. O sea, todos los atletas de acción. A eso se debe a que ellos se apoyan mucho entre ellos. No, no tienen ese el delirio del cangrejo, ¿no? Que tiene el mexicano. Que yo es lo que le digo a todos los mexicanos, hagan lo que hagan, hay que apoyarnos entre nosotros mismos, no hay que ser racistas entre nosotros. Oye, este, pues los invitados internacionales hay que recalcar, ¿no? Que este es un evento que va a traer gente impresionante. Cuéntanos un poquito, Paco, ¿quién es John Cardiel? John Cardiel es un rider que dejó un legado increíble en lo que es estilo y la forma de patinar los bowls. Entonces, él vino a Cabeza de Juárez en el 2004, me parece. Yo todavía era una niña. Sí, claro, doctor, no, niña. Yo más. Tú eres más chica que yo. Lo increíble de él es, por una parte, su legado como skater y la otra es que él tuvo un accidente muy grave en donde tuvo una lesión de médula ósea. Los doctores en Australia le dijeron que no iba a volver a caminar y él dijo, no, soy skater, no puedo no caminar. O sea, no me importa no caminar, tengo que patinar. Exactamente, entonces se dedicó a rehabilitarse completamente, logró, no solo logró caminar, anda en la bicicleta como nunca. Obviamente la lesión no le dejó una espalda como sería normal para patinar, él no puede volver a patinar como lo hacía antes, pero sí patina. O sea, cruzi, ¿no? Hay videos en internet donde sale patinando en bowls. Lo está dando mucho a la bici. Es un regalo al corazón verlo patinar como sea. Entonces, olvídate, él va a estar aquí y yo soy el primero en decir que voy a estar aquí. Y fue de los primeros estilos que fue completo, ¿no? Exactamente. Que le daba calle, fue el mejor skate del año, el trasher, ¿no? O sea, es una leyenda, señores. Es una leyenda de skate aquí en México el 28 de septiembre en el Royal Side Strip en el gimnasio Juan de la Barrera. Así es. Así que ahí vamos a estar, Adrenaline Extreme presenta los mejores eventos hasta la cocina. Y para los que no ubiquen el gimnasio Juan de la Barrera es División del Norte y Churbusco al ladito de la alberca olímpica. Básicamente cerquita de donde va a ser la pelea de Christopher, por ahí. Ahí se pueden quedar, de hecho, ¿no? Del viernes, pernoctan, pernoctan. Dice Christopher que es una fiestota esa pelea, pues yo digo que después de la pelea te quedes tomando y luego te vayas con Max a tomar. Tomando aire, tomando aire. Tomando consejos. Claro, claro, consejos de cómo hacer kickboxing y luego cómo patinar, claro está. Sí, de hecho, también el 27 hay una eliminatoria para la final y va a haber prácticas para los que ya están en la final. Oye, una pregunta que creo yo hay que hacer, ¿los chavos que vayan de espectadores va a ver dónde patinar o que no lleven sus tablas? De preferencia que no lleven porque es un evento en un gimnasio, o sea, no hay dónde, solo van a patinar los... Sí, de hecho, no, no va, no, no. Lo más seguro es que no, no hay... No, porque luego el que lleva su tabla se queda frustrado. La tiene que estacionar afuera, hay un localito donde ahí les reciben sus patinetes. ¿Es en serio? Sí, es en serio. Eso va a estar maravilloso. Es como el guardarropa. El guardacoche, el guardatransporte, básicamente. Guarda tablas. Ah, porque quiero decir que el señor Jevigambal ahí usa la tabla de skate no para patinar, y muy cállate, no lo hace para eso, lo hace para... Se baja del metro y se viene a tener nada más que llega un poco sudadito. No, por eso me vengo con tiempo y a veces me traigo otra playera. Qué asco ya ves. No, pues está bien, lo hicieron, lo hizo para patinar. Qué bárbaro. Es importante decir que para la final se está tomando en cuenta patinadores preinvitados de acuerdo a su trayectoria. Hace un momento veíamos el gráfico con riders a seguir, entre los que está Max Barrera, que hay que echarle el ojo. Es mi favorito, básicamente. Yo le voy a... Están los ganadores del año pasado, está el Pulga, está Mario Sainz, está Nelson Garza, son riders que hay que tomar mucho en cuenta y que es una parte del pool de invitados que van a participar en la final. Y la otra parte son los riders que estuvieron en las eliminatorias en las 10 ciudades que ya describimos. Entonces, vamos a juntar talento nuevo. Digo, vamos, va a juntar talento nuevo y gente que ya tiene trayectoria. El 27 me contaba Max que va a haber una eliminatoria, ¿no? En esa eliminatoria van a estar los de la ciudad y los old school. No, son los de nada más, los de la ciudad y gente de aquí de México. Hay 10 finalistas que van directo a la final. Para integrarse. Ajá. Y se integran con esos 10 finalistas que son ustedes y los nuevos talentos de cada ciudad. Ya para que el 28 sea la pura matazón. La pura matazón. Oye, si ganas, ¿a dónde nos vas a invitar a Adrenalina, Max? A donde quieras. A Brasil, ¿no? Si ganas, nos vas a invitar a Brasil. A Brasil, no, no, no. Es que eso es lo que te quiero decir. Sí te llevo a Brasil, ¿eh? ¡Ah! No dijo Adrenalina, dijo Adrenalina. Como dice Bazooka, es peperrate, Max. Diego, o sea... Yo siempre voy con Max a Brasil, ¿eh? Con muchísimo gusto. Ya se armó la machaca, entonces. ¿Dónde le firmamos? Pues mira, aquí están. Tengo de pura que se va a ver un acta de matrimonio. Con tu nombre. Mínimo una chela así, ¿no? Una chela así, pero... Un mezcal. Nos vamos a ir allá el 28 de septiembre, no se lo pueden perder. Ahí están los riders a seguir. Ahí están los riders a seguir, Mario Sainz, conocidísimo. Nelson Garza, que es la esperanza, ¿no? Que pasó en 2012. Y el pulga que hace ya un rato se le había lesionado la rodilla, pero creo que está... Está como nuevo, ¿no? Para andarle. Estuvo como dos meses en California, estuvo quedándose conmigo en rehabilitación. Es la segunda operación que lleva en la rodilla. Para que el que piense que patinar es fácil... No, no, no. Que se la piense, Duda. Pregúntale a las rodillas, a las espaldas, a los rodillos. Pero bueno, en 2012 ganó el pulga, ¿no? Básicamente en segundo lugar quedó Mario Sainz. Vamos a ver cómo varían las posiciones. Haremos un recuento de los daños después de este 28 de septiembre, en donde vamos a conocer quién es el que va a representar a México en Brasil. ¿Y ahí vamos a estar? Sí, vamos a estar. Ah, claro. Hasta la cocina. Yo no me lo pierdo, señor. Oye, y como siempre estamos hasta la cocina, les invitamos a que se queden, porque hoy tenemos una gran sorpresa para toda la gente que nos está viendo en casa, en exclusiva por primera vez en Adrenalina Extreme. Tenemos una entrevista con Tony Hawk, así que queremos que se queden. Vamos a hablar mucho de esta leyenda, ¿no? Que decirles ya lo platicaremos un poco más adelante. Vamos a hacer un corte y ustedes no se despeguen de Adrenalina Extreme. ¡Suscríbete al canal! Amigos de Adrenalina, estamos de regreso y estábamos viendo en imágenes pues nada más y nada menos que al señor Tony Hawk. Para todos aquellos que no ubiquen quién es, señor Paco Manzanares, háganos una breve introducción de quién es esta leyenda. Estamos hablando del rider más conocido en el mundo de los deportes de acción. Nadie es más conocido que él. Él inició en 1977 como patinador, se hizo profesional a los 14 años, estuvo en México y ha inventado más de 100 trucos. Influyó, yo creo que es el patinador más influyente en todos los terrenos de la historia. Tony Hawk y la verdad es que lo tenemos aquí en Adrenalina Extreme. No porque sea el famoso, no porque sea el más conocido, sino porque tiene una relación con México. Por eso está aquí y les vamos a presentar este material. Y además es un momento muy especial para el programa En Paz Descanse, nuestro amigo el señor Chori. Era uno de sus sueños, ¿no? Traer a Tony Hawk al estudio. No lo pudimos traer al estudio, pero sí lo tenemos en exclusiva, como ustedes nunca lo van a ver. Exactamente. Tony Hawk, este personaje que ha sido reconocido, como dice Paco Manzanares, mundialmente. Me acuerdo yo de cuando estaba chiquita de los juegos que había de Tony Hawk, ¿no? O sea, realmente es una persona, la única persona del action sport que desde que estaba jugando Mario Bros., desde Nintendo, estábamos viendo a Tony Hawk, ¿no? O sea, en juegos, cosa que con ningún otro atleta, ¿no? Sí, creo la franquicia de videojuegos más exitosa que fue la de Tony Hawk Pro Skater. Hasta yo jugué. No, hizo el skate popular, ¿no? Él fue el que llevó el skate. Lo masificó. Lo masificó. Sí, sí, porque antes de ser skate era underground, eras el rarito, ¿no? El rarito. Sí, sí. Así es. Y le dio otro contexto, ¿no? Porque además yo creo que tenía cierta visión empresarial de poner sus marcas, de hacer su nombre, una marca, de tener el videojuego, asociaciones, todo. Hizo la Tony Hawk Foundation también que es una asociación que se encarga de recaudar fondos y dar recursos para crear skateparks en Estados Unidos. En zonas, ¿va? En zonas de bajos recursos. En zonas de bajos recursos. Bueno, pues... En el guero, ¿no? Sin más preámbulos. O sea, ya lo presentamos como el grande de grandes. Vamos a ver este perfil en exclusiva del señor Anthony Hawk. Vamos a verlo. Hey, what's up? I'm Tony Hawk. I'm here at X Games 2013. I'm a pro skateboarder and I'm about to go announce the vert finals. The best memory is probably landing the first 900 at the X Games in 1999. And the worst memory is about four years later breaking my pelvis. That was a bad day. First time I ever skate I was nine years old and it was just in my driveway and my brother gave me his old board and I started going and I started going. I didn't know how to turn. pero no sabía cómo regresar. Me encanta que el skate esté avanzando. Que tienes que seguir yendo. No puedes siempre ser el mejor. No puedes haber perfeccionado. Siempre puedes hacerlo mejor. He vivido pues cada día más allá de todo sueño que pude haber tenido. entonces eso eso es lo más grande para mí. Hey, what's up? It's Tony Hawk. You're on Adrenaline Extreme. Y ahí está, señores. Nada más y nada menos conociendo un poco más de su propia boca al señor Tony Hawk. Este skater que es reconocidísimo. Y me cuenta Max Barrera que su hijo anda con todo. Max. Sí, Riley. Riley. Riley Hawk. Ahorita está patinando para Baker que es una de las empresas más grandes de tablas que ahorita. Pero él no se fue por el vertical como su papá. Sí patina transición pero es más stritero. Stritero con... Combinado. Combinado. Todo terreno. O sea, no vertical. El chavo está patinando albercas, cosas de concreto, banks. Oye, es que hasta donde yo me acuerdo el señor Tony Hawk tiene un skatepark en su patio, ¿no? Entonces... Sí, no. De hecho, él me decía que no sé, no recuerda el rally que cuando empezó a patinar. No, pues no. Cuando ya tenía conciencia... Ya estaba en una patineta. Ya estaba arriba de la tabla, claro. No, bueno. Es que teniendo de papá Tony Hawk realmente eso pasa, ¿no? Básicamente. Sí. No, lo padre que él está haciendo su carrera aparte. Sí, no depende del papá. No depende del papá. Y no vive a la sombra. Eso es perfecto. Ajá, él está haciendo su propio nombre, propia carrera, propio estilo, muy diferente que su padre y pues va con todo. Va con todo. Oye, Maxo, tú dijiste que diste una demo con Tony Hawk, a ver cómo estuvo eso. Porque estamos viendo precisamente una demo. Ajá, eso fue en México, bueno, en el DF. Exactamente. Yo la vi en Guadalajara. En esas mismas fechas. En esas mismas fechas. Yo tenía nueve años y nada más me metí y me metieron a mí. Hay una foto tuya, de hecho, de esa demo. Sí, sí, sí. Así es. Él me revolucionó la cabeza, o sea, fue mi segunda demostración que yo había visto. Y la hiciste con... Patiné con ellos. Aquí en México, aquí en México nos tocó a nosotros en el DF disfrutar la demo y también compartir la demo con él, patinar con él. Eso fue increíble. Oye, Paco, que en esta demo tú estuviste, ¿no? O sea, se juntó muchísima gente. ¿Quién estuvo? ¿Cómo estuvo este día? Porque además fue una vez, ¿qué? En 1991. Así es, en el 91. Yo tenía cuatro años. ¿Cuántos años tenías? Uno. Fue en Mixquack allá en el sur, allá en Extremadura, estaba esta pista que hizo el Batman y el Jay ahí se llamaba Skating, precisamente. Estuvo patinando con Bucky Lasek y tuvimos el honor ahí el John Aguilar, un servidor también, estuvimos patinando esa demo con él. Obviamente el nivel pues era, había una gran diferencia, pero tener, digo, la oportunidad de patinar, más allá de pedirle a un autógrafo o tomarte una foto con el patinador, patinarlo con él, patinarlo con él, disfrutar eso es algo que se queda y después de 25 años lo sigo disfrutando. Porque además supongo que no era el yo soy Tony Hawk y tú eres tal. Era de cuates, no todos somos skaters y vamos a darle al Berto un rato, ¿no? Por ahí salve, ahí estoy, esa cabecita es mía. No, pues de eso se trata el skate, realmente diviértete, o sea, ahorita hay mucho chaval que tiene la idea mala, ¿no? Ya quieren patinar por dinero o por querer ganar, no lo hagan así, esto, skateboarding, se trata de patinar con el corazón, divertirte con tus amigos, o sea. No, y porque lo vemos con todos estos grandes skaters, ¿no? O sea, si lo hubieran hecho por dinero, yo creo que tarde o temprano se hubieran aburrido y hoy tienen 45 años, 40 años, siguen patinando porque aman subirse a la patineta y que eran buenos porque les gustaba hacerlo y porque no se bajaban. Exacto. Y ese material que estamos viendo es parte de la biblioteca de Miguel Colchado que es un gran fotógrafo, primer fotógrafo dedicado al 100% al skate desde los 80's y él nos hizo favor de compartirnos este material documental que por primera vez se ve en televisión. Sí, de hecho. Es inédito y es increíble tener este material y ya les decíamos amigos de Adrenalina Extreme que era una relación de Tony Hawk con México, no del famoso sino del patinador que realmente influyó en esta escena en esa época. Y porque no solo influyó en los videojuegos o en las marcas o que lo veías en la tele, o sea, vino a conectarse con la gente y yo creo que eso influía a muchos de los que hoy están patinando tengan 20, 30... A mí. A mí. Tan fácil, ¿no? Como a Max que es uno de los mejores skaters de México, esto te impulsó seguramente la carrera. Sí, no, bastante. Aunque nunca me gustó mucho el estilo de Tony Hawk, era como el más fresita, ¿no? Era muy técnico. A mí me gustaba más como Josoy, ¿no? Muy bien. Creo que acabamos de presentar a que sea Josoy y para nuestros amigos que no vieron ese programa, Christian Josoy es la otra parte. Exactamente, es el yang de Tony Hawk. El niño bueno, el niño mal. el lado más oscuro, más rockstar. Exacto. La verdad yo me voy por Josoy igual que Max. Sí. Pero al final Tony Hawk fue el que se quedó y estuvo todos estos años y que se encargó de construir una escena para el mundo del skate, lo cual es un legado que agradecemos muchísimo. Ambos dos, digo, Josoy también. Sí, no hay comparación, ¿no? Cada quien suena. Es lo bueno del skateboarding, en el skateboarding no existe un Michael Jordan. No existe. No, no lo hay. Nadie es el mejor, ¿no? No, no, son muy, son estilos muy diferentes, él puede hacer un kit flip y yo también, pero se van a ver muy diferentes, es muy personal. Entonces, es cuestión de estilos, ¿no? Yo creo que se tienen que enfocar en eso, en pulir su estilo. Y la gente que somos los fans del action sport, conocer el estilo de cada uno y ver cuál es tu favorito. realmente a mí como niña, yo veo a Tony Hawk y ves a Josoy y como dice él, pueden hacer el mismo truco, pero yo me voy más por el estilo de Josoy y al verlo te das cuenta. Entonces, así es como se hacen reconocidos los skaters, porque la gente le gusta el estilo de, o sea, Tony Hawk se hizo Tony Hawk porque les gustaba el estilo de Tony Hawk y la gente que le va a Josoy, pues la gente nos hicimos fan porque nos gusta su estilo. O sea, aquí desde niños es buscar el estilo para poder patinar, ¿no? Algo que me gustó mucho en la entrevista que le hiciste Paco a Josoy fue, ¿qué significa estilo para ti? Y él dijo, pues estilo es subirte en la patineta y ser tú mismo. Te salga bien, te salga mal, obviamente hay unos que son más preferibles, más estéticos. O sea, estilo no se refiere a qué te vas a poner, o sea, ropa. Es ser tú en la patineta. Es ser tú, es ser fluido, ser natural. Ser natural. Y te sale con tu movimiento, es como cuando caminamos cada quien camina distinto, igual es cada quien patina distinto. Exacto. Raro ver que dos personas caminen igual, ¿no? Es lo mismo. Maxo, además, Tony Hawk yo creo que te impactó tanto, usas uno de sus trucos, ¿no? El airwalk es uno de sus favoritos. de hecho sí. De hecho sí lo uso. Inventado por Tony Hawk. Todos los grabs, ¿no? Fue inspirado pues a este tiempo en México. También tuve, patiné con Caballero, patiné con Josoy, patiné con varios con los que han influenciado con mi estilo, que es entre old school y new school, ¿no? Porque tengo trucos de los ochentas como tengo trucos técnicos de ahora, ¿no? Muy bien, pues vamos a ver, a revivir, ¿no? Un top de los mejores momentos del señor Tony Hawk. Número 5, ahí vemos unas escenas de lo que es el Tony Hawk Pro Skater, que lo mencionamos y ese es uno de sus momentos más importantes en donde cualquiera que patinara o no patinara, podía saber los trucos inclusive, ¿no? El número 4, ese es un momento importante y trágico que, digo, le costó ahí unas buenas puntadas y una contusión a Tony Hawk y fue el loop precisamente, ahí andaba, sí, y sobrevivió ese loop, ¿no? Ahí tenemos lo que es... Double trouble. Exactamente, ahí los dobles, momentos técnicos. Y que revolucionó el truco con... Ahí está, en ese video, ese video fue en el billón, ese es un truco que inventó precisamente el Stealth Fish y aquí vemos el momento en donde sí baja el loop. Número 2, ahí es cuando inventó el 720. Primero en la historia, ¿no? Primero, es el creador y luego llegó Tom Sharp y... No, pero incluso él hizo el 720 y el 900. y este es precisamente el 900. Añado que en el 720 se llamó McHawk en su honor y ahí está el 900 por primera vez y ese fue, ahí creo, el santo grial del skate porque a partir de ahí todo el mundo quería girar y girar. hasta ahorita que estamos en el 360. Ya nunca ha pasado el 360. Es que yo no... Bueno, pero es que también hay que situar a la gente que por ejemplo ahora ya hay 1080 pero en el momento, en la época, el 900 fue... No, y además, a ver, vamos a darle, o sea, su merecido, o sea, Tony Hawk cuando hizo este truco ya estaba grande, el que hizo el nuevo truco el 1080 lo hace Tom Sharp es una cosita de este tamaño, o sea, es un niño chiquito, el peso de su cuerpo se lo permite pero que Tony Hawk pueda hacer eso... Además, nadie va a pasar el 900 todavía porque es una rampa... Bueno, chicos, nos despedimos. Muchísimas gracias, Max. Royal Side Strap próximamente este 28 de septiembre. Allá vamos a estar. Esto es Adrenaline Extreme. ¡Au! Adrenaline Extreme.